Resulta que ayer el medio digital La Posta lanzó una de sus nuevas investigaciones que tienen que ver con el narcotráfico y la mafia albanesa. Le dio durísimo Guillermo Lazo, pero le fue dando y le va dando durísimo y ya va apuntando y casi que culpando a la Fiscalía. Ustedes saben que la Fiscalía, la principal de la Fiscalía es la fiscal Diana Salazar. Ayer, en la parte pertinente en que habla de la Fiscalía, y la involucra inclusive con la mafia albanesa, pues. Es que eso es lo grave. Escuchemos lo que dice Anderson Boscano. Y se hace el operativo Pampa, así lo bautizan. ¿Qué pasa? Ese día no cae Drey Tangica y no cae ningún líder de la mafia albanesa. ¿Sabes por qué no cae nadie? Por un soplo de la Fiscalía ecuatoriana. Les avisaron desde la Fiscalía ecuatoriana que iba a haber un golpe, al punto que, y vas a ver las fechas luego, antes de este golpe, empieza un traslado de acciones societarias para evitar que después del golpe las empresas caigan en manos de la justicia. Ya, es gravísimo. Esto lo dice Anderson Boscano en el medio de la posta y hace una acusación directa a la Fiscalía. Ahora vamos a ver porque la fiscal Diana Salazar contestó ahí. La acusación fue directa. Ustedes han dilatado, han dado tiempo para que esa gente se vaya. Y es que no nos sorprende porque recordará usted, por ejemplo, que entre los chats que se encontraron en los teléfonos de Leandro Norero estaba precisamente entre Leandro Norero y aquella persona del medio digital que usted ha mencionado en el que se trataban de ñaños queridos. Entonces, no nos sorprende. De hecho, tiene una arista, es una pirámide que está liderada por el sentenciado que ha recogido esta supuesta noticia por el medio digital que resulta como caja de resonancia y es una estrategia para debilitar. Ahora bien, esto no se sostiene más al día de los dichos. Por ejemplo, que la Fiscalía venía investigando desde diciembre del 2022 este caso de manera absolutamente reservada y no de forma aislada, sino con la cooperación internacional con España. Luego se desarrolla un operativo en conjunto, el caso denominado La Pampa, en el que no se hizo ningún show, sino que se ejecutaron alionamientos y un objeto de procesamiento, tanto por delincuencia organizada, con fines de narcotráfico y por lavado de activos, varios miembros de la mafia albanesa. Además, se ha informado de manera maliciosa que se le comunicó a este señor Tritán Chica para que abandone el país. Falso. Cuando se inició la investigación, él ya había salido del país. Y otros miembros de esta mafia albanesa fueron también procesados en España al unísono bajo el trabajo de la Fiscalía General. En primer lugar, vamos estableciendo cuáles son las competencias de cada una de las instituciones. La Fiscalía no es la entidad de control que limita la acción de las compañías. Es la superintendencia de compañías. Entonces, es de forma maliciosa que se informe. Después de que Buscán le lanza este tortazo a la Fiscalía, ¡se activó! ¡Tecla brava! Rafael Correa, expresidente de la República, tuitea. Como en el gobierno de Lazo, la mafia albanesa sigue operando en Ecuador con complicidad del gobierno de Novoa y Diana Salazar. ¡Despierta, Ecuador! El otro tuit que lanzó también el expresidente Correa, porque ha estado muy activo después del reportaje de la posta. Desde la mitad de este programa, Buscán demuestra que, primero, Diana Salazar es la narcofiscal. Segundo, Lazo y su banco de Guayaquil implicados hasta el cuello. Tercero, el teniente Rengel es un héroe nacional. ¿Alguien hará algo? ¡Hashtag, los corruptos siempre fueron ellos!